La mañana la vi sentada frente a mí, en el vagón de metro que me traía del liceo. Tranquila, no griten. No soy un asesino y no quiero robarle. Ella se habría pincherado en su departamento y por la mañana, al salir, se habría sorprendido de encontrarme en el mismo lugar.